Hola a todos, esta moto seguro que no la conocíais. Se hicieron muy poquitas unidades y es una cuota 1100S evolucionada de la 1000. Un motor bicilíndrico en V, característico de la MotoGucci, y la verdad que es muy muy potente. Tiene en torno a 70 caballos y 85 de par. Las llantas son de radios, como buena trail, la delantera en mayor medida. Y bueno, justo ahora me pillabais desde una limpieza profesional, porque parece que venía de cruzar medio mundo. Esta moto estaba llena de barro y polvo, así que estaba adetentándola antes de meterla en el taller, en Cacer Racer. Está completamente original, se repintó, se ve que está repintada. Estas motos al final tienen también algún daño, son de uso campestre. Pero bueno, el escape, si os fijáis, está original, en perfecto estado, sin golpes. Los intermitentes también son los suyos. Pasamos al frontal, súper peculiar. Si os fijáis, tiene una lucecita ahí justo abajo. Una bombilla, quiero decir. La cúpula, se puede decir que se asemeja a una Dominator, a una Honda Dominator, pero en grande. A una Transat también. Y bueno, ya veis, dos cilindracos, de 550 cada uno. Toca limpieza intensiva, estaba centrado en las llantas. Y bueno, un producto interesante que os iba a recomendar para los neumáticos. Aquí lo tenemos, pone en alemán, así que la traducción no os la voy a poder decir. Y si vemos una zona un poco sucia, voy aquí, mira, esta misma. Agitamos el bote y aplicamos. Mirad cómo se queda. Le doy un poco más. Va formando espuma. Y ahora voy a por el trapo. Una vez se ha dejado todo espumado bien, se pasa. Y queda como nuevo. Ya veis. Así que, punto número uno. Limpieza neumáticos con este producto. Y luego seguiríamos con otro producto que se llama lana de acero para los radios. Para dejarlos sin ningún óxido, sin ninguna pecadura ni nada. Por lo demás, es una moto muy potente. Ya veis que es gigantesca. Llega a 195 por hora, casi 200. La verdad que no hace falta ir tan rápido, sobre todo en una moto como esta. La recibimos ayer. Esta dispone de ITV. Doble disco de freno. El escape va de un 2 a 1. Y bueno, por lo demás, el asiento está retapizado. La moto es de año 99. Y vamos a arrancarla. Le damos al contacto. Aquí está el tirador. Lo presionamos. Y vamos a darle al botón de arranque. Indica que está en reserva. Ya veis que suena muy, muy bien. Lo que os comentaba del faro delantero, ya veis como ilumina. Tiene unas luces muy características este modelo. Los intermitentes son los originales, pero están un poco caídos. Al ser de goma, se van cediendo un poco. Se pueden corregir. Bueno, habría que dejarlos toda una noche con cinta agarrados y corricen ya la posición. Así que bueno, esta es la moto. Se trajo de Alemania, por cierto, que no he dicho. Quedó rematriculada. Esta es del año 99. Se trajo en el 2001-2002. Ya veis que va a por carga. Al final se podría decir que es la competidora de las BMW GS. R-100 GS. Bueno, aunque esta sería más directamente de las 1.100 GS. Así que nada, nos despedimos con la cuota. Y un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!